El Carnaval en Málaga es un festival muy popular. Originalmente una celebración de origen pagano y comenzó aquí, adentro de la Catedral de Málaga. A principios del siglo XVI, el Claro del Catedral de Málaga eligió un chico del coro para vestirse en el traje del obispo y participar en una procesión. Sin embargo, porque de muchas de las procesiones, incluyendo parodias de ceremonias religiosas, menos de 50 años después, el Carnaval desapareció. Después de la dictadura de Franco en 1979, comenzaron a revitalizar el Carnaval con músicos canjeros y canciones muy populares de Málaga. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 y al lado ok aquí levantan los alquileras ok y ahora aquí levantan los alquileras aquí levantan los alquileras aquí levantan los alquileras ok aquí levantan los alquileras aquí levantan los alquileras aquí levantan los alquileras aquí levantan los alquileras Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.